8 de la mañana con 9 minutos, continuamos con más información en Honduras a esta hora de la mañana desde la zona norte del país, Mariela Manzanares completamente en directo, siguen las pujas de poder dentro del sindicato de trabajadores de la empresa nacional de energía eléctrica. Mariela con usted para que nos brinde reacciones en torno a esta temática, buenos días. Muchísimas gracias compañeros en los estudios principales de BTV, me acompaña en esta ocasión el presidente de la CNE, Juan Llanes, para que nos brinde sus reacciones en cuanto a la denuncia aplicada a Miguel Aguilar, buenos días. Buenos días, mire que nosotros como trabajadores de la CNE y siendo parte de este CNE, nosotros tenemos una óptica clara de lo que ha pasado y lo que ha estado pasando con la conducta de este individuo que se llama Miguel Aguilar. El pueblo hondureño tiene que siempre recordar ese nombre, no para bien, sino porque él se convirtió en un traidor a la patria, un traidor al movimiento sindical, porque él fue parte del descalabro financiero que le quisieron hacer al ENE, destruirla. En su momento, él fungió como presidente del STNE, pero la base reaccionó y lo declaró no grato, lo expulsamos de San Pedro Sula como lo mandan nuestros estatutos, porque él fue un traidor. Entonces, nosotros tenemos una historia grande en donde hemos estado luchando contra Miguel Aguilar y ese grupo de poder que los sostenía para destruir la estatal. Ayer él salió haciendo algún tipo de declaraciones en donde realmente no son actos más que de desesperación por su condición. Él ya no es el presidente del STNE, él es un individuo que ya fue llamado a los juzgados, una juez le declaró una sentencia por haber hecho actos que van en contra de la ley, la justicia le llegó y prácticamente él tiene que presentarse para que se le lea la sentencia. La sentencia mínima que son de 10 a 15 años de reclusión por haber hecho ese acto de haber tomado el dinero de nosotros los trabajadores. Ahora bien, después de que Miguel Aguilar sale del escenario, nosotros como trabajadores estamos en mesas de trabajo en donde nosotros proponemos y con nuestro presidente José Luis Matamoros le hemos demostrado al gobierno, a la parte administrativa de que la ENE es totalmente rentable, apartando este tipo de personas que han querido destruir la ENE, nosotros creemos que la ENE es totalmente rentable, rescatable, rescatable y que esa es la ruta que nosotros llevamos. Miguel Aguilar tiene un discurso ambivo, tiene doble moral, entonces si él tiene doble moral, ¿qué se le puede creer? Él ya no es nadie dentro de la organización, él ya no representa ningún interés de nosotros los trabajadores, nosotros tenemos nuestro representante y esa es la vía que nosotros hemos tomado y a donde vamos. La ENE es totalmente rentable, es rescatable y él tiene muchos enredos, ¿verdad? Él se ha convertido así como una momia egipcia, tiene muchos enredos, entonces él que dé cuenta a la justicia por lo que él ha hecho. Muchísimas gracias al presidente de la ENE, Juan Llanes, por su importante informe, así que ya escuchó a la población hondureña, sería sentenciado a 10 a 15 años Miguel Aguilar por el desvío de fondos de esta empresa estatal. Con este informe, compañeros, retorno con ustedes a los estudios principales de BTV. Gracias, Mariela, por este reporte de la zona norte.